En la que es sabiduría maya, solquín, sincronízate, martes 16 de abril del 2019. Tenemos el día de El Caminante del Cielo Autoexistente, Kan Ben, el quino día número 173 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya, solquín. Tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, el sol, Kini Chahawo, está más activo. Muy recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía. El Caminante del Cielo Ben es el sello solar maya número 13. El Caminante del Cielo en la cosmovisión maya es la vibración de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Una de las, de lo que significa Quetzalcóatl es la unión del cielo con la tierra. La tierra, la tierra, la serpiente que pasa pegada toda su vida a la tierra, se une con el ave, lo espiritual. Y esa transformación, esa unión se da cuando cambiamos. Cuando cambiamos, ayudamos al cambio terrenal. El Caminante nos invita a viajar, a explorar los espacios, a vigilar. Estamos iniciando un viaje personal. Esta vida es parte de nuestro viaje, de nuestro camino personal. El Caminante nos pide que liberemos creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias, nuestras experiencias. Cuando cambiamos nuestras creencias limitantes, abrimos nuestra mente, cambiamos nuestra vida. Muchas personas, la mayoría nos cuesta cambiar nuestras creencias. Ya, mi hijo, ya, por favor. Nos cuesta cambiar nuestras creencias. Las defendemos a capa y espada. Y las creencias vienen de nuestros padres. Nos las inculcaron. A ellos, los abuelos, íbamos repitiendo patrones. No nos damos cuenta. O sea, usualmente somos de la religión, al menos los primeros años que nos inculcan. Si tus padres fueron católicos, es muy probable que seas católico. Eventualmente ahora nos damos cuenta y estamos abriendo gracias al Internet, que ha sido una herramienta y es una herramienta que nos ayuda a obtener más información. La luz es información, la luz es información, la oscuridad es falta de información. Es como en una habitación, oscura. Si ponemos, prendemos un cerillo, podemos ver alrededor un poco, más o menos, que hay. Si prendemos una vela, vemos más en las paredes, más información. Si ponemos un foco de 100 watts, vamos a ver más información. Y esta información nos ayuda para tomar mejores decisiones en ese viaje personal que todos estamos transitando. El tono 4, numerología maya, los cuatro puntos, es la vibración kan, autoexistente en maya. Con el tono 4, prestamos atención a nuestras bases, definimos. Con el tono 4, damos forma para que en esta onda encantada del perro, alcancemos esa lealtad hacia nosotros mismos. Y en este día le damos forma, explorando los espacios con la energía del caminante. El tono 4 nos invita hoy a definir ciertas situaciones que es probable que requieren nuestra atención. Quizás en una relación, en el trabajo, con alguna amistad. Es fácil postergar porque la mente no nos gusta, pues se siente incómodo. Sabemos que si tenemos que cerrar un ciclo va a haber algo incómodo y es más fácil postergar. Y dice, ah, luego, y luego así, y se va. Nos guía la energía de la luna autoexistente. Kan Muluk. La luna Muluk es el sello solar maya número 9. La luna es el misticismo, es la sensibilidad. La luna nos puede hacer sentir, especialmente en este año de la luna cósmica, podemos las emociones ser difíciles de manejar, ya nos estamos acercando a la luna llena. Y somos seres emocionales, somos espíritu encarnado y somos emocionales. Las emociones nos guían, hay que usarlas, no que nos utilicen porque la mayoría de las personas, especialmente tomamos decisiones importantes bajo emociones temporales. Así somos. Somos muy emocionales, nos enojamos y tomamos una decisión. Estamos muy alegres y andamos prometiendo cosas que luego no cumplimos. La luna nos invita a perdonar un excelente día para perdonar a alguna persona, alguna situación. Algo que te cuesta mucho, que nos cuesta. Decimos, es que, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Si no me hubieran hecho esto, mi vida sería diferente. No. Te va a ayudar. Toda adversidad tiene un regalo. El perdón se da cuando es el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El kin análogo, el don del día es el don del caminante del cielo autoexistente. Kan Simi. El enlazador de mundos, disculpen, autoexistente. Kan Simi. El enlazador de mundos, Simi. Es el sello solar maya número seis. Aquí lo tenemos. Para los mayas, Simi, es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla, como un final. La muerte, como desapego, como soltar. Para los mayas, la muerte es una transición al plano espiritual. Así como hay una transición del plano espiritual, que es cuando estamos en el vientre materno, que es una transición como una muerte, que ni estamos allá ni estamos aquí, así es para los mayas. Así es para los mayas. Y por eso la muerte es tan importante, porque dependiendo el nivel de entendimiento, de conciencia, es como transitamos ese portal. Y puede ser muy agradable o puede ser muy desagradable. Y también ese portal tiene que ver cómo vivimos. O sea, la mayoría de la gente que si actuamos mal, muchas personas piensan que, ay, si burlo a los demás y nadie me ve, ya me salí con la mía. Hay un registro akashico, que está grabando todo, todo queda. Y todas las acciones y todo, y es lo único que nos llevamos. Por eso los mayas nos querían decir con su nombre, maya ilusión. No se pierdan en la ilusión, porque la mayoría nos perdemos. Hay muchas personas que todavía creen, así como yo hace mucho tiempo, que no hay más, que se termina, ¿verdad? Yo hubo un tiempo en mi vida que primero católico crecí con todo el rollo, ¿no? Que la primera comunión, que el bautizo, que todo eso, ¿no? Iba en contra de mí. Y yo lo hacía porque como que estaba forzado, ¿no? Especialmente que mis abuelos eran mucho de la religión católica. Hasta que como que no creía en lo del cielo, la historia, nada me resonaba. Y luego como que no creía en nada. Y luego fue cuando regresé con el tema de la reencarnación a tener más entendimiento. Y para mí eso es lo que es. El alma encarna en un cuerpo físico. Y el alma es eterna. Pero esta experiencia tiene fecha de caducidad. Ser más conscientes. Y bueno, el enlazador de mundos nos invita a soltar. Sin crisis no hay entendimiento. A practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y aceptar lo que vivimos. Si no te gusta lo que estás viviendo, cambia lo que puedas en ti. Si no, acéptalo. No hay nada más desgastante que tratar de cambiar una situación que no puedes cambiar. Hay tres, para los mayas, hay tres causas principales del sufrimiento. Deseos, apegos y autoengaño. El poder oculto es el poder de la estrella planetaria. La Jun, la Mat. La estrella Lamat es el sello solar maya número 8. Y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Y la estrella nos invita hoy a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Si alguien te incita, a menudo hay personas que les gusta entrar en discusiones y todo, tú lo sabes. En la relación de pareja es muy fácil. Cuando alguien trae algo y no lo quiere decir, pero lo ves caminando, así como decimos aquí en México, como León enjaulado, y anda buscando para entrar. Entonces, pero a menudo, detectar para mantener nuestra paz y armonía. Y es mejor mantener paz y armonía que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Nos recuerda que cuando estamos practicando arte, cualquiera de sus formas, esta es mi forma de practicar arte, el de estar creando, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Cuando estás en un estado artístico realmente y estás enfocado, enfocada en lo que haces, no estás pensando en el pasado, estás aquí. La mente no le gusta estar en el momento presente porque no tiene nada con qué realmente identificarse, por eso busca el pasado o el futuro. Pero pensar con exceso en el pasado es igual a depresión y en el futuro preocupación. El quinantipo da el reto del día. El tono 10, antes que eso, es el tono lajún de perfeccionar, de manifestar. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El quinantipo del reto del día es el reto de la noche autoexistente. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, descanso, el cuerpo descansa. Y el alma tiene viajes astrales. Muchos de los sueños son viajes astrales. El alma recorre otras densidades, obtiene entendimiento y la noche se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Es importante reconocer nuestras sombras. Y a menudo es a través de los sueños que se nos manifiestan las sombras. Si eres alguien muy celoso, celosa, muy probable que tengas un sueño donde alguien es celoso contigo. Para que sientas como es. Es la intuición un día para ser más intuitivos. La intuición es el sexto sentido. Y bueno, castillo amarillo es absurdo del dar, de la maduración. Utilizar la inteligencia emocional en este año de la luna cósmica. Sentir las emociones pero no consentirlas y actuar. ¿Cuál es la acción más adecuada para lo que estoy transitando? ¿Qué es lo que más me ayuda? Y bueno, continuando en la onda encantada del perro, de Oak. El perro, Oak, es el sello solar maya número 10. El perro, esta onda encantada nos marca un propósito, aquí la tenemos. Y el perro nos invita estos 13 días, siempre, ¿verdad? Pero especialmente estos 13 días. Aquí está, hasta se acercó cuando dije perro. La lealtad. El amor incondicional. Realmente ellos me aman incondicionalmente. Me lo han demostrado. No me lo han dicho como el ser humano que te dice pero no lo demuestra. El perro es al revés. No te lo dice pero te lo demuestra. Sin importar si uno está trabajando la luz o la sombra, el perro nos ama. Incondicionalmente. Y es la lealtad, ¿verdad, Buki? Pakal, Buki. Es súper leal y ama incondicionalmente. Sin condiciones. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros. No hay otra. Ser leales a los demás es muy trovador, muy poético. Pero pues, si tienen un camino torcido, sigues el mismo camino. Entonces, nacemos solos y nos vamos solos. Híjole, esto me repito. Es una como al dada. Bueno, a ver, si me olvido. Entonces, así. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral maravillosa. En verdad, ha ayudado a miles de personas, literalmente. La mayoría de las personas no nos conocemos. Y en nuestro pasado, si no lo entendemos y todo, están las claves para ese futuro. Entonces, si quieres conocerte más, mejorar tu vida, si eres de las personas, que por qué atraigo a las mismas personas, por qué me pasa lo mismo y todo. Tiene que ver mucho con las tendencias en dualidad. Conoce las tendencias, cómo integrarlas, tus retos, tus desafíos en esta encarnación. Tu propósito y mucho más. Archivo PDF, 60 páginas y una videolectura. Como esta, 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida realmente. Nada es casual. Si te interesa también, se ofrece un curso de Solkin básico. Hay muchos archivos. Descarga vía digital. Internet con apoyo vía WhatsApp. Si te interesa, visita Factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, saluda, ven acá. Luz, paz amor. Sobre todo entendimiento en el camino. Hola, soy Maya. Soy Maya, soy Maya la princesa.